ya atento por favor hijitos bien en este caso es encontrar dice el valor de cada asterisco ya entonces es súper mega archifácil observen miren hay que buscar un número que multiplicado por 9 termina en 3 lógicamente ese número es 7 entonces el primero asterisco aquí vamos a resumen el primer asterisco es 7 de tal manera que 7 multiplicado por 9 a que te sale igual a 63 estamos bien ya entonces aquí vamos a ir construyendo la respuesta entonces aquí a ver no no es leonela que es 63 llevo 6 está bien ya está bueno está bueno ahora aquí mira el asterisco tendría que se hemos descubierto que aquí es 7 aquí ahora es 2 ahorita te voy a explicar por qué mira si si tú multiplicas 2 por 9 18 más 6 ya mira así coincide ve 24 ahora llevo 2 ya estamos descubriendo mira ve ya estamos descubriendo los asteriscos ahora ahora este asterisco tendrá que ser 1 vamos a comprobar porque mira 1 por 9 9 más 2 11 fíjate ve está coincidiendo ahora llevo 1 ya bien entonces ahora este asterisco tendrá que ser 4 4 ya a ver comprobamos 36 más 1 37 entonces descubrimos que el último asterisco sería 3 ya está que nos pide haya la suma de todos los asteriscos muy bien sí 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 ya a ver ya no me hagan la pregunta chistosa profe copiamos todos y todos se copian 5 wow y ya a ver ya a ver a ver atiendan que diles 10 tigres bien hay que buscar un número que multiplicado por 3 termina en 1 lógicamente es el 7, entonces aquí es 7, porque 3 por 7 21, ya llevo 2 ahora, tendría que ser aquí 8, muy bien campeón, ¿por qué? excelente ya descubrió el segretito, entonces aquí llevo 2 ya, tendría que ser claro, 6 tendría que ser 6, ¿por qué profesor? mira 20 claro ya, ahora, hey aquí te está diciendo a ver un favor hijito, no te distraigas no te distraigas, te está diciendo haya la cifra haya la suma de las cifras del multiplicando escuchen por favor muy bien tesorito el multiplicando es este amigo de aquí este amigo es el multiplicando ya ese es el multiplicando entonces vamos allá a la suma de esas cifras yo también o sea, vamos a sumar claro la respuesta es 21 esa es la respuesta ya ya a ver a ver a ver a ver a ver lindos preciosos bien miren para que la suma aquí la suma pueda ser este 12 llevo 1 ¿cuánto debe valerse? 7 entonces ya descubro automáticamente que se vale 7 ¿estamos bien? ya ahora si se vale 7 ojo aquí vas a trabajar ya con 7 ten cuidado con 7 ¿está bien? se vale 7 ya entonces ¿qué valor podría salir? v ¿qué valor tendría que salir? claro 1 ¿por qué v sale 1? a ver ¿quién me dice? claro sumando va a ser 9 entonces aquí den plazo v y automáticamente ¿a cuánto valdría? piensa 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 4 4 4 ya entonces reemplazamos reemplazamos los valores que hemos encontrado porque aquí nos pide guiar vaca ya ¿cuánto saldría? suma bien esa es la respuesta copia 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 hay que hay que ya excelente avanza nomás bien excelente excelente ya a ver hijitos lindos escuchen por favor miren como esta es una resta a ver voy a hacer un pequeño gráfico para que puedan comprender uno dos a ver vamos a hacer de cuenta aquí en lo que estoy este trazando escuchen por favor ya vamos a hacer de cuenta que solamente esto existe a ver a ver a ver de repente me captan la idea mejor así o sea que todo esto no existe solamente así ya para que esa claro para que esa resta pueda ser cierto sí hemos hecho b tendría que ser seis me captaron la idea claro de esa manera se trabaja queridos niños no sé si ahora sí me captaron la idea ya ya entonces mira si b vale 6 escúchame claro entonces aquí vas a trabajar con b que vale 6 a vale 2 se cumple ya ahora a cuánto tendría que valer claro a tiene que valer 2 2 menos 2 igual a 0 ya entonces nos pide ya baba entonces la respuesta es 16 así de fácil hijitos ya a ver escuche a ver niños voy a resolver primero esta parte de aquí ya a ver cómo se resuelve escuche este este exponente voy a pasar al otro lado como raíz cuarta raíz cuarta entonces ahí va a salir así escuchen ya pero mira la forma que podemos hacer es así aquí pasa como raíz cuarta raíz cuarta de 81 ya a ver y raíz cuarta de 81 si hay si existe ya que es igual a 3 ya ahora escúchame ya ahora mira esto puedo descomponer hijitos como escúchame 10 multiplicado por a más b eso se descompone así esto también lo puedo descomponer como en este caso 10b más a ahora lo que vamos a hacer queridos niños es sumar las los que son a esta a con esta a si lo sumo 11a muy bien ahora lo sumo las b también 11b ya ahora escúchame aquí te voy a hacer recordar lo que habíamos explicado la factorización escúchame por favor este que es 11 y este que es 11 lo saco un costadito porque son iguales un favorcito hijito lindo precioso ya entonces aquí te va a quedar 11 abro paréntesis y lo que ha quedado aquí hijito lindo o sea queda a más b así se factoriza ok bien ahora un favorcito presten atención hijito lindo por favor voy a volverlo a copiar aquí para encontrar la respuesta entonces aquí te está saliendo así 11 entre paréntesis que te está saliendo a más b estamos bien ya ahora quien se da cuenta a que es igual a más b que ya encontré hace un ratito 3 ya como has encontrado que es 3 3 claro ahí está entonces reemplazamos aquí ve y esto que se hace cuándo es y esa es la respuesta ve esa es la respuesta atienda listo ya atienda hijitos bien los que le decía en el boletín aquí está mal dice x no debe ser multiplicación debe ser resta entonces hay que corregir ya ahora a ver hijito escúchame para que aquí la respuesta sea 0 ¿qué valor tendría que ir? 5 aquí ok ya encontramos ahora aquí tendría que ser ¿qué valor tendría que ser aquí? claro 0 también ok que 0 es 3 aquí 3 3 aquí 6 ya esto está fácil indica la cifra menor ¿cuál es la cifra menor? la cifra menor es el 0 esto sí está fácil esto sí está a nivel coquito papayuca a ver atienda bien a ver hijitos lindos aquí dice calcula las dos últimas cifras en las que termina n escúchame lo voy a expresar de esta manera escúchame ¿ya? aquí dice que n multiplicado por 3 te sale este resultado que termina aquí 8 aquí 1 y aquí viene más cifras ok ya lo que vamos a hacer hijitos lindos aquí al costadito es lo siguiente escúchame para empezar ¿qué valor multiplicado por 3 te termina en 8? ya entonces descubrimos que aquí tiene que ser 6 entonces escúchame voy a copiar aquí 6 por 3 lógicamente 18 ahora ten en cuenta que llevas 1 ok ahora para que aquí la respuesta sea 1 ¿qué valor tendrá que entrar entonces aquí? claro excelente hijito cero ¿por qué? fíjate 3 por 0 ¿por qué? ¿por qué 0? ah sí está bien ya 3 por 0 0 más 1 que llevamos es 1 está bien me había aburreado me había aburreado ya ahora escucha mijito lindo precioso entonces el valor de n el valor de n que tenemos aquí termina en estas dos últimas cifras ok entonces mira el valor de n significa que está terminando en estas últimas cifras y te está diciendo calcula las dos últimas cifras de n lo acabamos de hallar lo acabamos de hallar entonces la respuesta es 0 6 la respuesta es 0 6 ya a ver hijito este exponente pasa al otro lado convirtiéndose raíz cuadrada entonces aquí va a ser a más b más c es igual a raíz cuadrada de 144 que es igual a 12 entonces a ver hijito sale 12 pero escuche ajá ajá pero escucha mira aquí nos está pidiendo hallar más abc más bc más cba lo voy a colocar hacia abajo y ha venido también tu eca claro te vas a recordar en tu eca mira aquí es igual a más b más c 12 llevas uno 13 llevas uno 13 13 esa es la respuesta ya a ver aquí a ver queridos niños te pide hallar a ver a ti tijito te pide hallar a b por b a lo voy a expresar de esta manera ahora escúchame en este tipo de ejercicios es este aplicar la condición que nos está dando mira escucha escucha este recontra facilito recontra aquí vas a multiplicar a b por a aquí lo tienes a b por a aquí lo tienes a ver un ratito otro color usar aquí está a b por a aquí lo tienes aquí es igual a 188 entonces eso lo vas a copiar aquí que es igual a 188 ya estás hallando a b por a que es igual a 188 dime dime te escucho a las 3 de la tarde dice va a ser simulacro sí ahora ahora no no lo sé tijito ya ahora aquí te pide a b por b aquí es igual chocolate ya acá lo copiamos la respuesta y simplemente sumamos ya para encontrar bueno 8 patasca 17 patasca ya 348 la respuesta atiendan por favor a ver miren esta expresión lo voy a colocar hacia abajo a ver a ver a ver así a a b c e p c a y c a b ya lo coloco hacia abajo me dice me dice que es igual aquí está a c c c c 1 ya ahora el secreto de conejo tigres es mirar solamente esta columna y descubrir que aquí sale 16 llevando 1 te acuerdas o sea de aquí descubro mira que descubro que a más b más c es igual a 16 estamos bien o no ya ahora este valor lo voy a utilizar aquí te está pidiendo hallar la raíz cuadrada de a más b más c entonces reemplazas ¿cuánto vale a más b más c? 16 entonces tendría la raíz cuadrada de 16 que es 4 esa es la respuesta voy a ser atentos miren lo voy a colocar hacia abajo los valores a ver un favor lo voy a colocar hacia abajo para ir descubriendo ya atento por favor mi querido muchachos ya tranquilo Coco aquí sale 0 9 ahí está muriendo ya Coco ya 8 mira nos pide aquí hallar x más y así x más y más z bota la pepa hijito más z más w ya hijito ya ahora ¿qué valor tendrá que ser z para que la suma sea 10? claro descubrimos que z vale 2 ¿estamos bien? ahora ¿qué valor tendrá que ser y ten en cuenta que estás llevando uno estás llevando uno claro y tiene que ser tres tres ya ahora aquí 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 a ver vamos a ver vamos a ver x tiene que ser sin corriente cinco ¿por qué profesor? porque mira claro cinco más tres es ocho ahora si x es cinco ¿cuánto valdría uno? automáticamente ya tenemos todos los valores aquí lo que vamos a hacer es claro está bien once al cuadrado 121 la respuesta todos bien con cuidado